Hoy chicos, venimos con un vídeo muy interesante porque esta semana toda la comunidad de fitness ha estado centrada, ha estado ahí pendiente del Enpro Classic 2023. Entonces, básicamente, vamos a ver lo que no viste del Enpro Classic 2023. Chicos, venga ahí con un poco de ánimo. ¡Activense, guapetones! ¡Despegamos! Sí, porque a modo de resumen, lo que ha ocurrido este fin de semana yo no lo he visto en la comunidad fitness jamás. Todo el mundo expectante como si fuera, pues yo que sé, la final del Mundial, la final de una Champions League. Todo el mundo esperando ahí a Joan, esperando a Josema, esperando ahí al Final Box, Chrishock, al final bajó a la tierra aquí donde los mortales y dijo... ¡Mi polla de Dios! Esta semana, para los creadores de contenido que no crean valor propio de modo reacción, nos hemos frotado las manos porque yo tengo el vídeo con el patrón que eso va, eso va directo a que me compro una casa, ¿eh? Entonces, vimos muchas cosas, pero hay alguna cosa que quizás tú no conozcas y el pater es buen asistente y te las voy a poner en bandeja. Pero antes de comenzar, ya estáis activados, lo sé, pero una promo civilina. Una promo civilina porque mi jefe debe flipar en plan, pero ¿y este tío cuándo trabaja? ¿Cuándo va a hacer algún tipo de promo? Yo creo que hay algún zorrete por estadística que todavía no sabe que estamos con Proe Nutrition, la marca oficial de los zorros. Si te quieres wiltronar y comprar un poco de suero de leche de mucha calidad, código zorro, 15% de descuento, Proe Nutrition, en la descripción. De todos los vídeos tenéis un enlace directo a las gatacumbas. Promociones civilinas aparte, chicos, ahora sí que sí, comenzamos. Y en concreto hay tres bloques preparados. La primera noticia, lo que no viste, fue al pater que salió en el tráiler. Sí, 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 en el tráiler del En Pro, el pater salió en todas las carteleras. Otra noticia es Emilio, el tiradirectos. Tenemos al Robanovias y al tiradirectos. Y por último, Joan Pradels, conocido como Juan Brados, enfadado porque digamos que le grabaron en un momento muy íntimo y encima fue una emisión en directo, en plan de, hay una vuelta atrás, eso queda para la inmortalidad. Chicos, estas son las tres cosas. Comenzamos con el pater salió en el tráiler. Vosotros sabéis que yo he sido machacado psicológicamente por forte. ¿Pero quién coño eres tú en el fitness? ¿Quién es ese tío? ¿Qué ha ganado ese tío? Ese tío no es nadie en el fitness. Sí, sí, haciendo alusión al pater. ¿Quién eres tú que has ganado? Que no soy nadie y no somos nadie. Se hagan conocer porque no son nadie. Me tenía machacado psicológicamente. Yo es que intentaba levantar cabeza, hacerme un hueco aquí trabajando semanalmente y es que me tenía hundido. El pico de oro este. Pero hundido psicológicamente. Pues a pesar de ese machaque constante psicológico al pater, el pater ha florecido como la flor que atraviesa el cemento. Bueno, realmente suelen ser más mala hierba que flores. Acepto ser una mala hierba, pero esto es cierto. Tú tienes una grieta en el cemento ahí de una parcelita, echa veneno si quieres, que da igual. Aun con veneno o con cemento, eso va para arriba. La mala hierba siempre sale. Pues el pater, mala hierba. ¿Por qué os digo esto? Porque antes de que comenzase el impro, se hizo como una especie un poco para crear hype. Se hizo como una especie de tráiler y en ese tráiler salió el pater zorro. A ver que es una participación breve como tus coitos, pero yo que sé, hace ilusión. No salió mi imagen, también te digo, Emilio, el cago en Dios, sácame, cabrón. Sácame de las catacumbas. Salió mi voz en o, pero diciendo que bueno, que hay una buena rivalidad entre Josema y Joan. Hay una buena rivalidad entre Joan y Josema, eh. Muy buena. El evento más esperado de la historia de España, el enfrentamiento de Juan Prado. Es con Josema Beast y, pues, Criso. Y ahí estaba el pater luchando contra la adversidad. Forte, va por ti. Me las han dado ayer. Son graduadas, tú. Aquí, ¿qué pasa? No me dios. Estoy aquí. Cuidado. No me dios. Bien, pasemos al bloque número 2. Emilio tira directos. ¿Quién es Emilio y por qué tira directos? Feliz Navidad. Emilio es un tío que sí, que aporta mucho al culturismo. Pero claro, cuando eres como una especie de promotor directivo, porque es promotor en teoría, Pero parece que es el presidente Parece que es el rey de España De hecho suelo meter buenas noches Con la voz esa del rey de España Y buenas noches Bueno, del antiguo rey de España Parece que es el auténtico capo de absolutamente todo Pero luego tú hablas con la gente y te dicen No, pero si en verdad es un promotor Y dices tú, pues tiene muchos poderes Desbloqueados esto, eh Tiene mucho poder eso Emilio, capo máximo de la NPC Guldurismo en España Pues fue protagonista De una monstruosidad bastante tocha ¿Estamos de locos o qué? No me calientes que me estás calentando, eh Por lo visto había varios canales de Twitch Pues haciendo un poco la culebrilla El stream de LEMPRO Pues era privado Tú lo comprabas 25 pavos Que buena hostia te mete Va del palco ese del Bernabéu Una buena hostia Emilio, cálmate Que acá la vendrá Emilio y dirá Es que lo vale Que yo no digo que no lo valga Pero es una buena hostia Aquí para la economía Que nos hundes el país, Emilio Tranquilo Lo arreglaremos en el juzgado 25 pavos Compras el directo Y tú Pues lo disfrutas ¿Qué es lo que pasa? Que esto no es comunismo Lo disfrutas tú Pero no lo puedes compartir Bueno, mejor puedes invitar a una bella dama Si tienes un poco de suerte Y lo ve contigo Pero lo que es Compartirlo en un directo La difusión en redes sociales Pues tú no puedes Entonces hubo varios canales de Twitch Que hicieron pues la culebrilla Compraron el directo para ellos Luego comunista Activado Y lo compartió pues En su directo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Que Emilio dijo Pero ¿qué cojones está pasando? Y en vez de estar pendiente al Ivinto Estaba más pendiente De a ver quién cojones Estaba haciendo la culebrilla En los directos de Twitch Uno de los damnificados Uno de los involucrados Fue un canal que se llama Hulk Trainer Que es un chaval Que francamente Parece majo Pero la estaba haciendo Estaba haciendo la sucia O sea Eso lo sabe Lo saben hasta en China Que podemos debatir Podemos discutir A ver el impacto que tiene Hacer este tipo de cosas Que quizás es un impacto bajo Pero objetivamente Si algo es privado Y tienes todos los derechos Eso no se puede difundir Señores Esto es impepinable Esto no se puede discutir Ahora Hablemos de las formas Hablemos de lo que ocurrió Porque Emilio Se puso muy tenso Pero mucho Porque le empezó a mandar Unos audios Que cuidado Cuidado con el Emilio No me gustaría Metir a Emilio De suegro Cago en Dios A las 10 en casa Jodiendo Una retransmisión Que es privada Y todos los derechos De autor Y todos los derechos De divulgación Los tengo yo Así que En el momento Ya de momento Si vuelves otra vez A poder pinchar El documento Y puedes retransmitirlo Te voy a pedir Todo Lo que yo he dejado De facturar Porque tú has querido Hacer esta Esta callanada Así que Tú verás ¿Vale? Venga Muchas gracias Emilio Visiblemente enfadado Le comenta que Que van a echar cuentas Que va a ver Cuanto la ha perjudicado Cuanto ha dejado de ganar Más que perder Cuanto ha dejado de ganar Y que le va a pasar aquí La dolorosa La factura Vuelvo a repetir Objetivamente Tiene razón Emilio Pero Emilio También te voy a decir Es imposible Como diría Tarraco El del Es imposible Dilucidar Cuanto has dejado de ganar ¿Por qué? Porque Emilio Durante todo el tiempo Echa la cuenta aquí De la lechera Dice A ver El chaval este Tenía 600 viewers En directo 600 Por 25 euros 15.000 pavos Emilio Optimista Bastante Quiero decir Que no te van a comprar Todos el directo Quiero decir Que si el chaval este No lo llega a transmitir Que se piensa Que los 600 Están pagando 25 pavos Tú Como el palco Del Bernabéu Que no hombre Que no Emilio Que no Que como mucho de esos 600 A lo mejor te lo hubiese comprado Es que no sé Voy a decir números random Pero a lo mejor te lo hubiese comprado Un par de ellos Siendo optimistas Que está muy mal la economía Emilio Que está muy mal Que el culturismo ahora Que es como la épica eso Que es muy caro Entonces Emilio dice Va a pasar aquí la factura Pero a qué factura Si tú no puedes saber Cuánto has dejado de ganar Por la culebrilla esta Que te ha hecho en un directo No puedes saberlo Y créeme Es mucho menos De lo que él se piensa Porque él se piensa Que es 600 por 25 Emilio 15.000 euros Claro Nos vamos a Miami Entonces Emilio tiene razón Pero Emilio Ni nadie puede saber Cuántas personas lo hubiesen comprado Y ya te digo yo El pater El legítimo En mi parroquia Que pocas Bastante pocas Igual ni una De verdad Canallada Yo no estoy haciendo Ninguna canallada Vuelvo a decir Que mi voluntad No es ganar dinero Mi voluntad Es que la gente Que no pueda permitírselo Lo pudiera ver No quiero ganar dinero Ahora Hulk Trainer Es Robin Hood Le robamos A los ricos Para dárselo A los pobres Hulk Vamos a calgarnos Por favor Pareces un chaval De puta madre Y me gusta tu capacidad De recogida de cable Has reflexionado un poco Aunque alguna vez Te has podido limpe tú De la juventud Y has dicho alguna cosa Un poco sacada En contexto ¿Vale? Pero en resumidas cuentas Pareces un chaval Que bien Yo si tuviera una hermana pequeña No Tanto no Pero si tuviera una hermana pequeña Que no quiero mucho Bien Como cuñao Te acepto Ahora bien Vamos a calmarnos Robin Hood Vamos a calmarnos O sea Si me hubiera Ni un euro He ganado con esto Pero si lo hubiera ganado Te mando el euro por correo No vaya a ser que te arruines Porque él dice No, 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 no Que yo esto es sin ánimo de lucro Yo no gano nada Y si gano un mísero euro Yo te lo mando a Emilio Que a Emilio Por lo visto Emilio te lo coge A Emilio le das así calderilla Y se agacha el lomo Cabrón Vamos a ver Hulk Obviamente Aunque tú no tengas ánimo de lucro Y no ganes nada De manera directa Un influencer gana Por muchas vías Tú puedes ganar dinero De manera directa Por anunciantes En tu directo O en un vídeo de youtube Pero si no ganas dinero De esa manera Puedes ganar dinero Pues de muchas más Para empezar Gracias a lo que estabas haciendo Tenías un Por muchos Espectadores De lo que tienes habitualmente No voy a hacer cifras Porque no sé lo que tienes Pero 600 personas en directo Creo que es mucho más De lo que sueles tener Entonces Aunque no ganes nada De manera directa De manera indirecta Se puede ganar mucho Porque al final Te va a conocer gente nueva Te pueden seguir A la larga Te pueden coger servicios Te pueden comisionar más Entonces Tampoco me sea Robin Hood Si contamos las cosas Las contamos bien Hulk Y esto lo tienes que aceptar Y si no No sales con mi hermana Por cierto No tengo hermanas Cuando tú eres influencer Se puede ganar mucho dinero De muchas maneras Aunque Que sé Que no Que esta no me la contáis Pero lejos De calmarse las cosas Zorrete Emilio Que es que es la polla Porque Emilio Se va calentando Va Imprescendente Aunque el chaval Le haya dicho Ya está Emilio El otro se calienta Y empieza con las amenazas Bueno veo que tu esponso El Procis Muy bien Bueno pues nada Tranquilo Primera amenaza directa Que recibo Contra mi patrocinador Procis Que tu esponso Procis Me voy a poner en contacto con ellos Y le voy a explicar Lo que acabas de hacer Venga Muchas gracias Entra aquí En el juego Procis Le dice que básicamente Que bueno Que sabe que está con Procis Y que va a hablar con Procis Para contarle Lo sucedido O sea Esto es como cuando tú eras un chaval Y le pegabas con la pelota Ya una cristalera Y te pillaba el adulto Y te decía Conozco a tus padres Y les voy a decir Lo que has hecho Y tú ibas De un acojonado Desde ese momento Hasta la hora de la cena Que buen día Pues igual Emilio Se pone rollo Rollo adulto Que ha pillado un chaval Y le tira las orejas Y le dice Le voy a contar a Procis Lo que has hecho Emilio por favor Es que no son formas Emilio así no es el camino Le contesto Mensaje de texto Ya está cerrado Emilio Me contesta Hola Julián Esto cuesta muchísimo Muchísimo dinero Yo no sé a qué te dedicas tú Ni me importa Yo no sé a qué te dedicas Ni me importa Emilio Es que te pierden las formas Además es que tienes razón Pero te pierde las formas Pierdes Espero que Recapacite de lo que acabas de hacer Han habido 500 o 600 personas Tiendo al streaming tuyo Eso es mucho dinero Que yo he dejado de ingresar ¿Vale? Así que Vamos a dejar la pista en palo Me está pidiendo que recapacite Cuando a él Lo único que le está importando Es que Por esas 600 personas Que no han llegado a ser 600 personas En ningún momento No le hayan pagado a él 25 euros Ahí es donde está el problema Y volvemos otra vez A lo mismo Recapacita No, no Si yo no tengo que recapacitar Soy un hombre maduro Tengo dos dedos de frente De en el momento En el que me habéis pedido Que quite el stream Lo he quitado Al segundo Entonces no me digas Que recapacite Esto es cierto Para mi cuñado El que va a estar con mi hermana Imaginaria En el momento Que le tiraron de las orejas El chaval dijo Ya lo he quitado Emilio Ya lo he quitado Pero es que es la polla Porque Emilio ya lo he quitado Y el otro Procede a enfadarse En vez de calmarse Y decir Bueno ya lo ha quitado Joder Pues mira Luego hablo con él Tranquilamente Para que recapacite Para que se dé cuenta De lo que cuesta hacer esto Porque muchas veces Pues nos falta información También hay que entender Un poco a Emilio Que estas cosas No son fáciles Pero en vez de calmarse Y seguir Con el evento Pues siga ahí Que no Que va en rampa ¿Estamos locos o qué? No me calientes Que me estás calentando ¿Eh? Y te voy a pedir Por favor Que mete a los abogados De por medio Porque Emilio Sigue pensando Que se ha hecho Un perjuicio muy grande Lo que te he dicho antes 600 por 25 15.000 euros Emilio Que no Sigue, sigue Tranquilo El lunes está con los mis abogados Ya está Tranquilo Lo arreglaremos en los juzgados 600 personas Que están haciendo ahí 600 personas Que van a tener que dar En resumidas cuentas ¿Qué opina el pater? Opino que Emilio Tiene razón Pero que le pierden las formas Y que no creo que le compense Entrar en estas trifulcas A mí me compensa muchísimo Yo tal vez Si te lo digo Emilio Muchas gracias Porque aquí estamos Echando el rato Pero yo creo que a él No le compensa Porque digamos Que el perjuicio Es tan pequeño Que realmente le hace Quedar mal Como figura pública Entonces Emilio Para la próxima Pues no sé Méditalo O manda un esbirro Y no te impliques tú De manera directa Que para eso es un capo Bien chicos Y pasamos al último bloque Llamado Joan se enfada Juan Prado se enfada Porque le han hecho Un robado Yo te explico En uno de los vídeos Posteriores al Enpro Donde Joan habla un poco Con su audiencia Comenta que hubo una cosa Que le molestó mucho Y es lo que te he contado antes Que básicamente Cuando un gudureta Se va a poner el tinte Le ponen como una especie De cucurucho Le ponen un empapelado Ahí lo que es En la cola Para que el resto del cuerpo Esté desnudo Y digamos Pues que el tinte El tinte quede bien Y básicamente Estás desnudo A cuerpo desnubierto Con un poco de papel En la cola Y estás un poco Vulnerable Para las cámaras Como anécdota Tengo que decir Que es algo que me molestó También bastante Es que a mí me grabaron En directo Mientras estaba En el backstage En la zona de De tinte Me grabaron en directo Desnudo Con el bañador De tintes he puesto Y esto a Joan le molestó Porque considera Que es un momento Muy íntimo Pater ¿Tú qué opinas? Yo opino que seguramente La persona que le grabó Un poco a traición En directo Seguramente No tenía mala intención alguna Al revés Quería a lo mejor Sacar un poco Las entrañas Intención mala No Pero claro Intenciones no se vive El resultado es lo que manda Tú puedes tener Muy buena intención Anda que no he tenido Buenas intenciones Con la buena bella dama Y me has metido ahí Y tú La condena Entonces por intenciones No se vive ¿Tu intención es buena? Sí Pero hay que ver Que hay unos límites Tú quieres retransmitir Las entrañas del culturismo Del evento Muy bien Pero no entrarías En un vestuario A grabar los gulluretas Mientras se cambian Eso te parecería un límite ¿No? Pues a lo mejor Si no entras a los vestuarios Cuando se están cambiando Quizás un símil O un ejemplo similares Cuando están con Con el cucurucho ese Que realmente estás muy en bolas Estás muy vendido Si no entrarías al vestuario Pues a lo mejor El momento del tinte Con el culete al aire No es el momento No es el momento adecuado Entonces Pues Joan tiene toda la razón Para sentirse molesto Pues así te digo Está en su derecho De sentirse molesto Juan Prado Esto también te digo Pater ¿Cómo se arreglan estas cosas? Pues Torrete Hablando Comunicación Aquí Coño Básicamente tú Antes de entrar Dices Hostia Este momento es un poco íntimo Me genera dudas Pues básicamente Le preguntas Oye ¿Podemos emitir en directo Cómo tienes el empapelado? Sí o no Ya está Punto Se acaban Pero claro Es que no hay ganas No hay ganas de hablar Es que Falta comunicación Y bueno chicos Guapetones Le metió dinamismo a este vídeo Se nota que Que estoy fresco Oye Aunque hace 40 grados Y están los camellos ahí Esperándome para ir a tomar una cerveza Me cago en la puta Guapetones Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Nos vemos en la misa Y antes de iros chicos Si lo habéis visto Este vídeo Os lo recomiendo Si queréis pertenecer al Calvotín El equipo de los Cabellos Vinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego